El misterioso secreto de Lourdes. Santa Bernardita aseguró haber visto a la Santísima Virgen 18 veces en la Gruta de Lourdes. En esas ocasiones, las miles de personas que la observaron arrodillada, transformada y resplandeciente como escuchando algo mientras miraba fijamente a alguien, no vieron nada en la entrada de la misteriosa gruta. Sin embargo, estaban absolutamente seguros que la Virgen sí veía a alguien con quien rezaba el rosario, asentaba con movimientos de cabeza como confirmando que entendía lo que se le decía y de vez en cuando preguntaba algo. Y la joven, que murió de larga y dolorosa enfermedad a la edad de 35 años siendo religiosa, nunca le reveló a nadie lo que habló con la hermosa doncella, como la denominaba, cuando contaba algo acerca de las apariciones. En cierta ocasión, los días postreros, ya próximos a su muerte, ardiendo de fiebre y adolorida, una de las religiosas le preguntó si podía hacer algo por calmarle el dolor. Santa Bernardita simplemente movió la cabeza diciendo que no y apenas dijo que esos dolores eran para reparar los pecados del gran pecador. ¿Quién es? La interrogaron. La Santísima Virgen lo sabe muy bien, respondió mientras se colocaba un dedo sobre los labios. ¿El gran pecador? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién será? Santa Bernardita murió en 1879 de una tuberculosis que se le manifestó misteriosamente en la piel y los huesos, pero a nadie reveló aquel nombre. Murió llevándose a su tumba el misterioso secreto por el cual ofreció su enfermedad y las humillaciones que sufrió en el convento por ser niña campesina de familia muy modesta y no pertenecer a la clase social de las otras religiosas. Muy probablemente es por esto que en el Santuario de Lourdes o rezándole para que ella interceda por nuestras enfermedades, es que se han obtenido del cielo milagrosas curaciones, incluso de enfermedades terminales. Hubo ocasiones en que la Madre Superiora la humilló diciéndole que si era verdad haber visto a la Virgen, ¿por qué no la curaba de esa enfermedad? La monjita enferma apenas sonreía mansamente. ¿Cuál fue entonces el secreto mariano que nunca a nadie reveló? Quizá algo misterioso relacionado con las extrañas enfermedades, epidemias y pandemias que el mundo de hoy padece y probablemente padecerá en poco tiempo tras las catástrofes climáticas. Las enfermedades del cuerpo muchas veces son consecuencia de las enfermedades del alma. Y Dios escoge almas valerosas e inocentes como víctimas, expiatorias, para descargar sobre ellas algunos males, como descargó sobre Jesús las torturas de una muerte ignominiosa. Como él, Santa Bernardita de Lourdes tal vez sirvió de pararrayos para evitar que una enfermedad fulminara algunas almas y fueran a parar desesperadas al infierno. Hoy ella está ya en el cielo, hermosa, ligera, suave y emanando algún aroma celestial como solamente los hay en la gloria eterna junto a Dios. Salve María.